El grupo Avanzamos, formado por las diferentes asociaciones turolenses de discapacitados, ha organizado la octava edición de la Carrera Solidaria, con la que se quiere celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. El recorrido es simbólico, 1.200 metros, que partirán el domingo a las 12 del mediodía desde el Servicio Municipal de Deportes. Se recorre estas calles, Marco Peñarrollo, Calle Barcelona, Bajada Avenida Aragón, Sangadea, Playa de Aro y Calle Moncada. Decir que no es una actividad competitiva ni benéfica, sino que se trata más bien, como decía Joaquín, de sensibilizar y concienciar a la sociedad turolense sobre las distintas discapacidades existentes. Manifestar también la solidaridad de los turolenses sobre las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. La intención es facilitar la integración social de los discapacitados y sensibilizar a la sociedad sobre las distintas discapacidades existentes. Se trata de dar a conocer los distintos aspectos que rodean las discapacidades y solicitar el apoyo a su dignidad, a sus derechos y al bienestar de estos colectivos que es lo que pretendemos desde estas asociaciones. En los últimos años se ha mejorado notablemente la eliminación de las barreras arquitectónicas. Aunque más que un problema físico, la mayoría de las ocasiones se echa de menos la conciencia social. Es más un problema de concienciación social, de saber que la gente discapacitada tiene unas barreras personales y arquitectónicas que debe salvar. Que eso seguramente lo hace más fuerte, ¿no? Es decir, el discapacitado desde muy joven tiene que luchar, desde luego, y es una persona muy fuerte y con unos valores importantes que se le van fagando día a día, ¿no? Precisamente porque estos problemas los tiene desde pequeño y los tiene que acometer día a día. Al finalizar la carrera se leerá un manifiesto y habrá un sorteo de regalos. El grupo Avanzamos espera contar con una participación de 300 personas, contando con los jugadores del Caja 3 Voleibol Teruel y el Club Deportivo Teruel.